No, no, yo vivo trabajando de abogado porque yo, mientras no litigue contra el Estado Nacional, le ejerzo mi profesión. Explícame, ¿cuánto le toca al autor material, si efectivamente es reconocido, por ejemplo, por los militantes? Yo estoy pensándolo desde un país normal, estoy pensándolo desde un punto de vista casi cívico, desde la justicia, ¿no? ¿Qué responsabilidad le cabe al autor material? ¿Qué responsabilidad le cabe a quienes, si se demuestra que esto efectivamente es así, enviaron a esta patota? ¿Y qué responsabilidad le cabe al Estado? Sí, como dicen los militantes, pero aclaremos que otros lo desmienten, había policías mirando que se alejaron justo al momento del avance de la patota, algo que me contó a mí un militante esta tarde en la radio donde yo trabajo. ¿Puedo depender de lo huevo que tenga un fiscal independiente que se anime a pararse del frente al poder? ¿Es así? ¿Es así? Sí, claro, independiente. Sí, por supuesto, porque el Código Penal de este derecho lo tipifica como un omisión simple, pero seguramente un fiscal temeroso, una vez que se reconozca al autor material, va a decir, y no sé si es omisión simple, para mí es un omisión por doble eventual porque no quiso matar, tiró para lesionar, pero podiendo prever el resultado final, actuó con desprecio el resultado. Entonces, no, no, yo te digo, un tipo que va con un arma a una protesta sindical, con una pistola y dispara, como disparo contra el chico Ferra y contra el señor Rodríguez, está claro que disparo para matar a nadie, te pega un tiro a la altura de la cabeza, nada más que para causarte una lesión. Entonces, te quiero decir, pero por eso necesitamos una justicia independiente, necesitamos que una justicia, y necesitamos que el Estado pueda rápidamente, rápidamente tenemos que resolver este tema. O sea, yo más que las condolencias de Kirchner, lo que quiero es que mañana tengamos identificados, porque hay filmación, tengamos identificados quiénes son, si es cierto que son del sindicato, si son barra brava, no, porque a Ferreira no le vamos a devolver la vida a nadie, y su familia lo va a llorar toda su vida, porque una criatura de 23 años, ninguna muerte es justificable. Ahora digo, la sociedad necesita rápidas respuestas, necesitamos que el picudo del ministro Canibal Fernández, en vez de escribir por Twitter gilada, se ponga ya a trabajar con... Necesitamos que Parrilla, y que lo vi en el programa 678 hace un rato, que andaba diciendo, oh bueno, que gorila, lamento, se va a juntar la derecha y la izquierda en el análisis... Hermano, deja de hacer análisis político, y vos sos secretario general de la presidencia, pongan todos los recursos del Estado, para identificar quiénes son los imbéciles, animales, delincuentes, que con un arma en la cintura van a dirimir un conflicto gremial. O sea, porque si no, no vamos a pasar haciendo análisis como si fuera un modo bioquímico, hermano, y el problema lo vamos a ir, porque hay una creciente violencia, que... ¿sabés que me sentía un... perdóname, que me perdone tu audiencia, me sentía un boludo, ¿sabés que estábamos discutiendo en el Senado, mientras se moría Ferreira, la ley de armas? ¿Cómo hacer para los registros, para el rehenar, que pum, que pan? Y nos llegaba el comentario que... El oficialismo, el oficialismo decía que no acompañaba el proyecto por el tema de ley de armas, porque decía que era una locura, que pum, que pan, y algunos senadores decían, bueno, tenemos que buscar una forma de sacar las armas de la calle, por el tema de la violencia, y llegaba al Senado la noticia de que en una discusión, que no deje de ser una discusión laboral, terminaba una persona con un tiro en la cabeza y otra persona con un tiro en la tetilla a la altura del tórax, muerto. Entonces digo, ¿sabés la incomodidad de los senadores del kirchnerismo, donde decían, bueno, no, no están así, no hagamos política? Hay senadores que yo respeto, filmo, y decían, bueno, pero también fue violencia, los 28 muertos en diciembre, el dominio, claro que sí, claro que sí. Todos los muertos son muertos, hermano, todos, y a todos hay que llorarlos, y a todos hay que lamentarlos. Y es cierto que no es lo mismo el tipo de que matan con un uniforme puesto, como ocurrió en aquella oportunidad, que este caso que estamos analizando hoy, yo también valoro la diferencia, y espero que efectivamente, el gobierno de respuesta, hay que reconocer también que pasaron muy pocas horas del hecho, mañana, pasado, debiéramos nosotros, por lo menos, ¿no? Ojalá, ojalá, que no pase como Costec y Santillán, que la prueba la incorporaron los periodistas, y que fue mucho más edificante la actividad del periodismo, buscando los autores materiales, que era la propia autoridad judicial, y cuando la autoridad política y la autoridad judicial se vio cercada, pudimos reconocer a los autores materiales, pero el periodismo había hecho un trabajo maravilloso, arriesgando inclusive su propia integridad. Digo, bueno, está bien, pero usemos todos los recursos que hayan que usar, pero identifiquemos a los autores, porque la verdad, pero ese es el primer paso. Lo segundo es que el Estado se ponga las pilas, y que estos hechos de violencia que estamos viviendo, y que yo tengo miedo, que entremos en una campaña electoral con este nivel de violencia. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Y porque uno lo está viendo, porque el Estado se alienta. Por estos conflictos que están generalmente muy ligados a estas peleas de gremios fuertes, con sectores disidentes más chicos, ¿por qué te da miedo y lo vinculas a la cuestión electoral? No, porque nosotros no podemos vivir con tranquilidad un proceso electoral donde el Estado se hace el sonso, y donde te ha descalibrado la merced. No podemos entrar a una... A ver, ¿cómo nos defendemos los que no venimos de las estructuras políticas? No tenemos los recursos del Estado, no tenemos los grupos económicos, y no los queremos tener si los tuviéramos tampoco los que hiciéramos. ¿Cómo va una pelea electoral cuando vos tenés tipo que... gremios con semejante nivel de impunidad para poder actuar, con semejante nivel de inmunidad? A ver, estamos discutiendo... Yo quiero ser gobernador de mi provincia. Pero necesito reglas de juego claras para poder disputar. Digo, necesito la tranquilidad de saber que voy a poder decir estas cosas y voy a poder volverme a mi casa. Y no necesito un adicional de policía para que me guste. Necesito saber que tengo libertad de poder decir lo que pienso. Me niego a convertirme en un cagón, a hablar políticamente correcto, a manejarme con vos como se maneja el 99% de los tipos que entran a este canal de televisión. Entonces dicen en todo medio... Me niego a tener que andar con un negro que me siga para que... Quiero seguir... Quiero vivir en democracia diciendo lo que pienso. Y quiero poder saber decir esto y poder decir que acá hay tipos con connivencia con el poder político, con connivencia con el sindicalismo, con connivencia con el empresariado, que con los recursos del Estado, los tipos hoy se creen que porque tienen toda esa inmunidad y toda esa impunidad pueden arremeter contra la vida de un tipo como pasó esta tarde. Cuando yo escucho a un senador por televisión referirse a la justicia como usted referiste hace un rato, en mi casa siempre pienso distintas cosas contradictorias. Por un lado hay casos donde es evidente que la justicia todavía está en deuda y que no es independiente y por otro lado vuelvo a pensar en cómo cambió la Corte Suprema y de verdad me debato sobre eso. ¿Cuánto ponderás el hecho de la nueva Corte Suprema en la vida real? Porque quizás los que no seguimos minuto a minuto o no entendemos la lógica de la justicia por dentro, ponderamos ese hecho quizás más de lo que otros como vos, que sos abogado o estudiaste el tema como senador... Sí, claro, pero no podemos vivir de los recuerdos. Este gobierno nombra una Corte maravillosa y ella se encargó de matarla. Este gobierno nombra una Corte y a mí me entusiasmaba en el 2003 cuando se animaba a cambiar una Corte de cortesanos. Bueno, menemista por una Corte progresista, inteligente, bueno, pero está claro, lo dijo Sanín y es un meatra y me releva de cualquier tipo de comentario. Sanín y dijo no nombramos esta Corte para esto. Si un gobierno, que tiene que dar el ejemplo, si un expresidente se junta a 14 gobernadores, como si fueran barra brava, se lo lleva a una provincia donde a un gobernador le dicen oiga, cumpla con este dictamen. Y el tipo dice no, no vamos a cumplir. Y la actual presidenta dice, bueno, le vamos a dar cobija en la Casa Rosada si llega a tener problemas el gobernador Peralta de Santa Cruz. Quien tiene que ejercer, quien ejerce la primera magistratura, manda una señal tan fuerte de desprecio hacia la autoridad judicial, a una Corte que ellos mismos nombraron y que ellos mismos se encargaron de que todos la respetáramos. Ahora resulta que porque los fallos no son de la Corte los que el gobierno quiere escuchar. Aparte te voy a decir con toda sinceridad. Miramos la Corte, pero, 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 asjo. Yo te pregunté, ¿cuánto lo ponderás? No, lo ponderaba. Hace siete años atrás era importante, pero yo no vivo de recuerdo. Yo quiero tener justicia hoy, no hace siete años. Esta Corte, pero a ver, te quiero decir, yo valoro, pero la justicia no es solamente esta Corte. La justicia es los fiscales que siguen nombrando. Estoy en la comisión de acuerdo. Hoy tuvimos que pedir en la comisión de acuerdo del Senado, ¿verdad? Dejen no estudiar los pliegos. Porque tenemos el comentario que muchos de los que vienen acá son todos los tipos que han terminado dirimiendo la interna entre el diputado Recalde, Moyano y Piumato. Han armado una lista de camaristas laborales. Yo no los conozco porque no es mi jurisdicción. Si fuera de Córdoba los conozco hasta por el olor a patas. Pero te digo, acá no los conozco, no sé quiénes son. Digo, quiero informarme. No voy a prestar el acuerdo a un tipo que me dice que salió décimo tercero en un examen y que porque amiga o parienta o esposa de fulano mengano termina privilegiado. Esto también pasa. Y no decirlo también en un acto de hipocresía en el que no voy a incurrir.